ZAPUKAI ZAPUKAI ZANTANDO Balde! Algueno de los dos ya se callarán Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos sin problemas Tal vez hemos soñado con una aventura Y por tantos años, amor de mi vida, yo siempre te extraño Después de mí, ya no volví a ser el amor Me siento igual, me apuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de mí, ya no volví a ser el amor Juro vivir, desde que te muestras, ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escandemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Yo no me olvido nuestro gran pacto de amor Yo no me olvido de tus noches escondidas Me dabas tu calor, hubo fuego entre los dos Te juro que te amo en silencio Yo no me olvido, en mi corazón siempre estás Que ya no puedo mantener tanto silencio Si lo nuestro es verdadero Yo para ti, de por ti Ya tengo mi equipaje y mi boleto Fugitivos de amor, así nos dirán Pero es mejor que seguirte amando Fugitivos de amor, siempre nos dirán No nos comprenderán nuestra forma ¡Bienvenido! 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 Y miras atrás, todo está bien, avanza No hay que dejar nada para mañana Recuerda, trabaja amor y muchas esperanzas Lo lograrás, hay que tener confianza Avanza y no te detengas y avanza Es fácil ser ganador, cuando lo tienes todo Avanza y no te detengas y avanzas Porque es más lindo ganar, no comienzas con nada Otro enganchado de el DJ Nike Nos seguimos con Juárez, vamos Tu suerte viene de abrazarte por las noches De acariciar tu piel, cada vez que se le toque Están afortunados, pero no se han dado cuenta Llevarte de la mano, eso no lo sé cualquiera Se miran tan bien contas, se les nota en la actitud A ti nada te falta, pero a mí ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué? El lujo de tenerte, ese nombre se me dio Tal vez me faltó, tal vez me quise adiós Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte, no me doy bien en tu vida Hoy siempre voy a ver a ti como el amor de mi vida Y ese que tiene los besos, seguirá siendo el idiota Al que más le teme que envidiar Vamos, vamos, vamos Así, 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 así A los chicos, para Ema Ahí va, ahí va ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Eh! Vamos Manuel, a todos los chicos de Central Argentino ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh! 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 ¡Haciendo! ¡Haciendo! ¡Vámonos! 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 ¡Eso mi gente, salgando, salgando! ¡No te escúbes! ¡Porque Daniel y los libros! ¡Te llame! Obvio no contestaste Sigues dolida y la culpa es mía Pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentidos Y que de hacerte daño estoy arrepentido ¡Te llame! Pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho De actuar de esa forma Yo sé que para odiarme Te he dado motivos Pero te he dado más para seguir conmigo Déjame Te vi en línea y no me aguante Quise decirte que en verdad te extraño Que me duele tanto que tú ya no estés Será que la señal te está fallando siempre Quiero pensar que no has llegado de quererme Te llamé Pero aún sigues sin contestar Ya le he curado ese orgullo tuyo Que como te beso no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida Pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una Palmas todos, palmas Yo soy el hombre que te ama Y no te olvido Soy el patasma que ronda En tu habitación El que besa tu piel Cuando duermes mi amor Ese patasma Ese soy yo A tu corazón Soy el espejo de tu alma Yo soy el amor El que besa tu piel Cuando duermes mi amor Ese patasma Ese soy yo El que vive soñando Con hacerte el amor El que llama el silencio Ese soy yo El que vive en tu vida Ese soy yo Un loco enamorado Ese no fue soy yo El que me ama el silencio Ese soy yo El que vive en tu vida Ese soy yo Un loco enamorado Ese no fue soy yo Sería que me falte Es arriba ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Sabes quién llegó? ¡El majestuoso! ¡Dejo con vos! No te vio ser tu dueño y sin embargo Todas tus carismes y besos fueron falsos Hasta cuando decía mi amor te amo Pero yo era el dar que creía en todo Y pasaron los días y llegó el ar Y poquito a poco me fui enamorando Entonces llegó el momento esperar De decirte mi amor ya no te amo Me duele en el alma decir estas cosas Que ya no te quiero que estuviera cansado De decirte siempre mentiras Esas que tú querías Esas que tú querías Así es No llores pequeña que no Me arrepiento Ya no te quiero que estuviera cansado Te decirte siempre mentiras Esas que tú querías Así es No llores pequeña que no Eso Podrás decirte fue un fracaso Hasta negar a que lo intentamos Dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer Entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Cómo cantan ustedes? No sé por qué Tú me llevas Hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste Supiste Directo en mi lado izquierdo Te felicito pues Tu plan Salió perfecto Y haberte amado Y haberte amado No sabes cuánto Me arrepiento Voy a llenar de valor Voy a hacerlo pedazos El por su forma de ser Se alejó de tu amor Por tu padre Y que perdido No tiene sentido Vivir sin dolor El porno De mi asesino Si estoy decidido A salvar mi honor Mi peor enemigo Yo cada vez todo por tu amor Metía en fuego mis manos Habla siempre la peor parte En toda discusión Yo quedaba conmigo Más engrandecido Todo yo quedo Peor enemigo Viviría conmigo Jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo Soy yo que te ama Mi peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Y cuentas conmigo Vuelvo conmigo Te pido perdón El peor enemigo Soy yo pura amarte No puedo valorarme De tu mal amor Yo voy a matar Todo esto que siento De mil brazos De mi corazón ¿Cómo dice, cómo dice? Hermano Hermano ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer Que yo me has dado? Hermano ¿Por qué no te haces tanto daño? 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 Hermano Sé que estás equivocado No es capricho Porque sabes que la amo Hermano No quiero verte sufrir Para todos los machados Ella es solo para mí No tengo la culpa, hermano Hermano Esto ya se va a sufrir Hermano Ella es de la esquina ¿Con quién se quedará? ¡Váyanos a toda la gente del Chaco! Como tiene que ser Charata Madre No debes llorar por mí Sabes Que a mí me gusta tomar Nunca más Yo te voy a hacer llorar Madre mía Por eso amigos De tantas calaveriadas Amanecidas Noches de guitarriadas Hoy les quiero decir Que no voy a tomar más Llego de mis amigos Porque ya no me interesan Perdóneme Primero está mi vieja Voy a extrañar Aquellas noches locas El vino y la cerveza Y el fernet con coca Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar Quiero que ella sufra Por mi culpa Nunca más Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar Quiero que ella sufra Por mi culpa Nunca más Dejaré Que salgan mis lágrimas Así tal vez Se hagan un poco de mí Solo sé Que nadie me verá llorar Aunque estén muriendo Si es que estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Y tú La razón de mi vida Y tú No son dolor que es mi vida Y tú Nadie me verá llorar Aunque estén sufriendo Aunque estén muy lejos Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar ¡Los aplausos! Que bonita canción Las dos canciones estas Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se quede y nunca está Y se llama soledad Vamos a tomar, Chango DJ Nike Juntas con la cumbia Bueno, bueno, querido Vámonos más Para vos, Paulito Verónel Vámonos, Picasso Vamos, Chamosito Vámonos Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se quede y nunca está Y se llama soledad Cuando se unió un corazón Cuando un amor se va No piensa, no piensa si es mejor Olvidar o recordar Ahora, ahora, no piensa si es mejor No piensa, no piensa, no piensa, no piensa Vengo a decirte que me voy Y ya nunca me volverás a ver Si me casas algún día Mándeme una invitación Ya que nuestro amor tan grande San y agua se volvió La otra vez en que me hiciste El viento se la llevó Y la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió San y agua nuestro indio se volvió San y agua nuestro indio se volvió Y déjame para todos arriba Vamos todos ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Lo extraño tanto que me voy a enloquecer La soledad que llega y me hace mal Solo te pido mi amor Muy bella Cuando recuerdo las horas que viví Entre tus brazos yo era muy feliz Con tu mirar Con tu mirar Con tu hermoso sonreír Eso recuerdo me hace a mí sufrir Solo te pido Que vuelvas junto a mí Y si no vuelves Mi amor me voy a morir Solo te pido Que vuelvas junto a mí Y si no vuelves Y vamos a hacerla jinetear hasta Sonsa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Move el dulero, estrellita! ¡Vamos! ¡Eso querido! ¡Eso es el guinete! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy un guinete a un más Y no me has de voltear Te atropeyes varias veces Te pularé a las escuelas Y siéntate a su jefe Harás lo que yo quiera Porque yo soy tu jinete Yo te voy a amansar Te quebraría mi vienda Marcharás donde yo quiera Daré en armar el paso Y cerro de carreira Verás que llevo más Nunca vas serás la niña Yo soy el guinete Quiriente del amor La recomanada Aparência del amor Aparência del amor ¡Vamos! 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 Yo soy el guinete El guinete del amor La recomanada Al valente del amor La recomanada Al valente del amor ¡Vamos! Final, final, final ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y a ser A la pared Saldré a buscar Con la intención De volverte a ver Palmas Maldas a los fanáticos Y listo es Porque también Nos Libra Con amor Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentía nada por mí Si contigo dormí Que lo olvide mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscar Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando me iré besando Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy Mírame Solamente Quiero Recuperarte Cuando fuimos Nada Mi amor ¿Qué pasó? Mi reina ¡El grito! ¡El grito! ¡El grito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volverte un negro, muñeca! ¡Vamos! ¡No te enojes, muñeca! ¡Móvelo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Dos! Tengo que aceptar Que me equivoqué Que puedo mentirle Y lo sabe ya Evidencias me sombran No te voy a negar El cazador Cachó en su trampa Y no puede escapar Otra mujer En el país Ella se hacía pasar Pasaba Al mar Y con un gron Se me abrió Y descubrió Nada ¡Tú me da! ¡Qué mala suerte la mía! Se me cachó En el antifón Así Me creía perfecto El amor de su vida Subo mil dejar ¡Qué mala suerte, mi amigo! Porque todo lo que pasó ¡Todo! Yo te puse a prueba Te di una cita Y te voy a encontrar Bueno, gente Ahora sí nos vamos Gracias por todo Gracias ¡Chau! 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 Te vivas El universo de tus ojos Me los cuenta aj Te hablas Si me preguntas al oído Si te quiero un poco Pregunta Y tú preguntas Ahora ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? A quien podrá contarme que te hacían todo lejos Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré, te abrindo la voz Que el tiempo va deprisa y ese día que soñamos rechaz Apaga la luz, la noche está marchando Yo te diré, te abrindo la voz Que el tiempo va deprisa y ese día que soñamos rechaz Apaga la luz, la noche está marchando Estás escuchando otro enganchado de el DJ Nike Yo jamás podré olvidarte amor Por más que pasen los años y la vida Y esas horas de alegrías Que le distes a mi vida Con tanto amor Yo jamás podré olvidarte amor Por más que pasen los años y la vida Y esas horas de alegrías Que le distes a mi vida Con tanto amor Habrá en mi vida un montón de amores Pero a vos jamás te olvidaré Y esa noche de amor y placer Que tú me hiciste vivir Habrá en mi vida un montón de amores Pero a vos jamás te olvidaré Y esa noche de amor y placer No, 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 no No se poco dijiste Todo se terminó Que ya no me quieres Que encontraste un nuevo amor Debes saber Que no lo estoy soportando Que poco a poco Me estás matando Ciento ochenta kilómetros Y necesito más No me importa que pare No me importa Llegar Debes saber Que no lo estoy soportando No tengo miedo Y no estoy llorando Dice Tienes unos minutos para llamarme Te esperas amor Llamas, lllamas, lllamas Después será muy tarde para buscarme ¡Lo cantan ustedes! Auxerio Ayuda por favor No dejes que se muera Nuestro amor Auxerio Ayuda por favor No dejes que se muera Nuestro amor Y seguimos compadre Vamos Escúchame aventurera No te has hecho mamá nuevamente Con otro amor Escúchame aventurera Pásate de cosas de mi vida Pásate de tu me has hecho daño Con otro amor Aventurera Los abrazos ¡Arriba! 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 Pasaron los días y yo no te quiero olvidar la más tan mundial de mi vida justo en el corazón parezco un árbol sin sombra bendigo tirado en la calle y espera tan solo un milagro que vuelvas a mí pero te olvidaste que te ama con toda la fuerza del alma te pido dando solo una llamada para saber de ti y un mensaje te testa ni una nota no me mandas te olvidaste los besos te velabas con el alma el teléfono nada nunca suena y no me llama y yo vivo pendiente soy el hombre que te ama y apaga la luz chiquita ¿Qué pasó? ¡Ya conseguimos! ¡Vamos! 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 Toda misión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome tus besos Las caricias y los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar desciendos ser tu dueño Enriqueando por completo lo que jamás hice Se le olvidaba que esta relación no es nada Me dejé llevar Y me dejé llevar amor Porque Te amo, te amo, te amo Ya lo es, ya lo es Eso es, por genial Dice que yo fui su amante y que la adoré Le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? De dos días han ido Y yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que es su traición Que clausuró ya la memoria Y seguimos enganchando Rosales, Rosales ¡Habrá vivido unos cuantos amores! ¡Ejé! ¿Sabes quién llegó? ¡Giggen! 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 ¡Alejandro! ¡Feliz! 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 ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Feliz! 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 Difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido ver la frescura del amor El respeto por los dos Estudiendo a cada instante sin raza ¡Qué difícil es hablarte y tú no comprendas! Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Si te sirve aquí el momento Te vas a quitar la vida Si me voy ¡Sí! 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 ¡Moviendo la cadera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Mujer! ¡B...! ¡Ganá ganas ¡Mujer! ¡Bujer! ¡Gana! ¡ parlamentada! ¡Eh! ¡Júvalo! Al padecer 000 no rasiento ¡Vante milagros de mundial! ¡Muyo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale verso! ¡Vá pesos! ¡Vámos! ¡Vámos! Yo no voy a obligar de que me quieras Tú no sientes amor y hoy lo comprendo Me tocó ser tan linda por afuera Te quedaste vacía por adentro Mujer de piedra, hermosa y fría como una estrella Que te confita si te echas piedra Porque estás hecha mujer de piedra Mujer de piedra, duela tanto que no comprendas Que no me dejes y yo te quiero Porque estás hecha mujer de piedra Mujer de piedra, hermosa y fría como una estrella Que te confita si te echas piedra Porque estás hecha mujer de piedra Porque estás hecha mujer de piedra Palmas, 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 palmas Ahora sí quiero ver las manitos arriba de todo Vamos, vamos, vamos Lo que le gusta a la joda ¿Dónde están esta noche? Vamos, manitos arriba Las palmas, las palmas, las palmas Otro enganchado de el DJ Nike La máquina Vamos Arriba, arriba los hinchas de boca Vamos, vamos Los hinchas de río todos Los hinchas de boca Me duele que el pase es muy cereja Pues vuelta la cara Me duele mi vida Me duele lo luna y lo cuento Si solo es un lleno Me duele también Me duele ver cómo te alejas De cómo me dejas Por otro querer Me duele saber que te quiero Me duele y te espero Me duele perder Ay, me duele No hacer nada para ti Ay, me duele No me trate, no me trate, no me trate, es así Ay, me duele Quiero gritar mi dolor Ay, me duele Ya regresa, regresa mi amor Y seguimos Vamos Oye En el que el rincón Dices Vamos 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 No lo hubiese dado sin la cara blanca El chiquillo estaba sin poder hablar Que se con los ojos un color de escarcha En aquella noche la labia La vida valiente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la noche fría no sirvía de cama Y la noche entera fue su habitación En aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido no había su cara En aquel rincón Mirando a la muerte El pecho a la drama ¡Arriba! ¡Arriba! Para vos, Sustena y Gorocito ¡Güem Wey! ¡Güeme! Ya te v declaring una b來了... ¡Fractindo! Para vos, Andrea. ¡Y David! ¡Hala! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos! A ver ese chamaco es re menor. ¡Ahí no vas! ¡Cómo bailas el pechito, compadre! ¡Saltan, dale! ¡Hempa! 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 ¡Hola! 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 ¡El amigo cabra! ¡Vamos a dejar! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y se viene para toda la salvaje! ¡Vamos, vamos al grito, vamos al grito! ¡Dj. Nike! ¡Como siempre! ¡Jorge Veli! ¡Oye! ¡No se ve sin preguntarte ni tu nombre! ¡No se ve con mi brazo encadenado a tu cintura! ¡Azante tu intimidad y tu ternura! ¡Para más y más razones que el amor! ¡No besamos sin decir una palabra! ¡No se ve sin decir una palabra! ¡No se ve con mis acallados del verano! ¡Y mis manos temblorosas se quemaron! ¡Seducidas por el fuego de tu piel! ¡Amor salvaje! ¡Juntos cruzamos los un gran arpejado! ¡Con el puñal de la pasión nos regalamos! ¡Con el puñal de la pasión nos regalamos! ¡Amor salvaje! ¡Con una selva tropical nos incendiamos! ¡Y en un instante sin saber que nos dejamos! ¡Y una ramita de ilusión para después! ¡Y nos vamos despidiendo, chamino! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Con el puñal de la pasión! ¡Para el pibe Luca! ¡Señoras y señores, muchísimas gracias! ¡Ahora sí de esta manera llegamos al final! ¡Final! ¡Final! ¡Gracias!